Con el voto de calidad del alcalde se han salido adelante los presupuestos de Segovia para este año. Ciudadanos y el Partido Popular han votado en contra. Podemos se ha abstenido en la votación. No ha habido sorpresas en el debate. Duras críticas por el uso de más de 9 millones de euros de remanentes del 2021 y también por el grado de ejecución, el escaso grado de ejecución de las inversiones del pasado ejercicio. El Pleno del Ayuntamiento de la Capital ha validado así las cuentas para este 2022 en cifras. Son 66,6 millones de euros, dos millones menos que el pasado año. ¿Qué tal? Bienvenidos. Si la guerra entre Rusia y Ucrania podría complicar aún más la difícil situación que pasa el campo. A esos países sobre todo se exportaban carnes, carnes de aves y carnes de cerdo sobre todo. Lo que se importa sobre todo, no, sobre todo cereales, maíz, trigo y luego girasol que son fundamentales para la elaboración de piensos. Decenas de personas se han concentrado hoy ante la subdelegación del gobierno y la delegación de la Junta. Piden una PAC que apoya a la agricultora a título principal y ayudas fiscales para afrontar los altos costes de producción. El 5 de marzo los gabarreros volverán a Segovia para dar el pistoletazo de salida de su fiesta. Después de haber tenido que suspender precipitadamente en 2020, regresan con fuerza. De repente esta semana aparecen en la plaza del Espinar un árbol de 20 metros y sale del suelo. Tenéis que ir a verlo. Las pizarras de Bernardo se están por primera vez presentes en arco. 100 toneladas de este material decoran la sala VIP de la Feria de Arte Contemporáneo en un espacio denominado Ruinas Naturales. En deporte el fin de semana trae citas complicadas para Segoviana y Nava. Balonmano Nava quiere despejar dudas y enmendar el tropiezo ante el colista. Recibe al sinfín que llega en su mejor momento. Nava debe ganar porque la distancia con la zona de descenso se acorta. La Segoviana está obligada a ganar en el campo del colista si quiere seguir progresando en la clasificación. Ante el Ceares la única baja será la del delantero Diego Gómez. El Pleno del Ayuntamiento de la Capital ha validado hoy los presupuestos para este 2022. En cifras son 66,6 millones de euros, dos millones menos que en 2021. No ha habido sorpresas en el debate. Duras críticas por el uso de más de nueve millones de euros de remanentes del 2021 y por el grado de ejecución de las inversiones del pasado ejercicio. Ha habido pocos cambios en el guión. PP y Ciudadanos se han opuesto a las cuentas. Podemos se ha abstenido en la votación y los votos favorables han sido los de los socialistas e Izquierda Unida. Por ello ha sido necesario el voto de calidad de la alcaldesa para sacar adelante los presupuestos de este 2022. Para PSOE e Izquierda Unida son unas cuentas realistas, útiles y de marcado carácter social. 66,6 millones de euros, de los que sumando remanentes se llega hasta 13 millones en inversiones. Y enfocado principalmente a propiciar el desarrollo económico e impulsar la recuperación tras superar lo peor de la pandemia. Casi el 80% de los gastos están destinados a satisfacer servicios públicos básicos, actuaciones de protección y promoción social. El impulso a las políticas sociales, el foco a las políticas medioambientales y las inversiones en los barrios son lo que les caracteriza. Podemos duda que se puedan trasladar del papel a la realidad estas inversiones y recalca los incumplimientos del acuerdo con el que apoyaron las cuentas del 2021. La única forma de cuidar a la mayoría progresista es cumplir los acuerdos del principio al final, convertir en realidad todas y cada una de estas cifras. Con más dureza, PP y Ciudadanos han criticado que el presupuesto llegue casi en marzo con una escasa ejecución de las inversiones en el pasado ejercicio, lo que hace posible el uso de remanentes. Refleja, dicen, la falta de capacidad de gestión. De las inversiones ha ejecutado cuatro de cada diez euros y por eso hace que los presupuestos de 2022 sean repetitivos. Su gobierno se centra con o tiene tres marcas de garantía. En primer lugar, el engaño, luego la propaganda y en tercer lugar, la excusa. Ha hecho falta el voto de calidad de la alcaldesa para sacar adelante estas cuentas. Un pleno que comenzaba con un minuto de silencio por la ocupación de Ucrania y en el que además se ha dado luz verde a la concesión de la medalla al mérito profesional a cinco policías locales. Además, se ha reconocido la labor de este cuerpo durante la pandemia. Yo creo que era de su justo deber que la ciudad reconociera el buen hacer de la policía. 110 veces gracias, que son prácticamente el número de agentes que tiene la policía municipal de Segovia. Es muy importante este agradecimiento, pero creo que también los agradecimientos hay que demostrarlos con hechos. Además del reconocimiento merecidísimo, sin lugar a dudas, tengan en cuenta también que la policía local necesita para el desempeño de su labor, pues de unos medios y unas instalaciones en las que puedan dedicarse y entregarse a la ciudadanía como verdaderamente merecen. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? Eldiasegovia.es Hoy se cumplen 39 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Es un día señalado en el calendario de las Cortes, aunque hoy se ha celebrado en una situación extraordinaria, ya que el Parlamento Autonómico está disuelto y solo funciona la diputación permanente. El acto ha comenzado con una condena al ataque de Ucrania por Rusia y un firme posicionamiento por la paz. El presidente de las Cortes ha hablado de la nueva legislatura a punto de comenzar. Se abre una nueva etapa en la que encaramos una coyuntura que nos va a obligar a asumir grandes retos colectivos. Y tenemos que hacerlo desde la responsabilidad y desde la solidaridad. Se lo debemos a quienes hace cuatro décadas sentaron las bases del desarrollo social, económico y de modernización de esta comunidad, haciéndolo, además, con generosidad, pero sobre todo con respeto, con tolerancia y con responsabilidad. La incertidumbre que nos deja esta pandemia exige, además, cooperación entre instituciones, entre instituciones fuertes e instituciones sanas. La guerra entre Rusia y Ucrania ha marcado las concentraciones convocadas hoy por UCCL. Piden una PAC justa y unos precios dignos. Con este lema se han concentrado decenas de personas, primero ante la subdelegación del gobierno y después ante la delegación de la Junta. Rusia y Ucrania son países a los que el sector primario de la provincia exporta carne de ave y de cerdo y producto elaborado de la industria agroalimentaria. Las ventas al exterior se verán afectadas, pero también los costes de producción. Nos va a afectar para que no bajen los abonos y nos va a afectar también en el tema de los combustibles, que ya a nosotros y a todos los consumidores ya se han disparado. Y también porque desde allí llegaban maíz, trigo y girasol para la elaboración de piensos. España importa el 50% de lo que necesita. El principal punto de importe de esos productos era Ucrania, que tenía acuerdos específicos de colaboración con la Unión Europea. Así que la guerra de Ucrania viene a empeorar, una situación que ha llevado al sector primario a movilizarse. Desde UCCL reclaman medidas excepcionales para afrontar unos costes de producción insostenibles. Sobre todo medidas fiscales, medidas de exención o igualación de impuestos, tema IVA, para compensar la situación concreta que estamos ahora mismo, que es una situación muy delicada. Las explotaciones ganaderas están en una situación al límite. También reclaman una PAC justa. Se declaran desilusionados con la última reforma. Las ayudas, aseguran, seguirán sin llegar a los agricultores a título principal. Los gabarreros volverán en unos días a Segovia para promocionar su fiesta. La celebración regresa al espinar, lo hace con fuerza, tras haber tenido que suspenderse precipitadamente en 2020 por el estallido de la pandemia. En esta edición se retoma toda la programación de años anteriores y se incorporan nuevas actividades. Además, se refuerza la presencia de los gabarreros en el monte. 2020 tuvieron que cancelar la fiesta a la mitad. Ahora, dos años después, regresan con ganas. Venimos con mucha fuerza y con mucha alegría para festejar esta historia de los gabarreros, que tan dura ha sido en nuestro pueblo, que lo hemos convertido en una fiesta que gusta mucho y que tenemos todos muy arraigadas en el espinar. Once días de actividades, del 4 al 13 de marzo, recuperando toda la programación de las últimas ediciones e incorporando novedades, como una verbena en la noche previa al día grande. Tuvimos unas panadas estupendas de la mano de Televisión de Castilla y León este año y nos picó el gusanillo y vamos a traer verbena. Los gabarreros regresan a los colegios y habrá más presencia en el monte. Hay un paseo donde vamos a ver a los gabarreros, cómo se suben al pino, cómo lo hacen en el espinal, pero en el monte, en la naturaleza. Recorriendo además, a lo largo de todo el trayecto, puntos de trabajo de los antiguos gabarreros. Una fiesta de interés turístico regional que celebra su vigésimo tercera edición. La fiesta de los gabarreros para nosotros es una ventana al exterior de dar a conocer esos oficios que tan tradicionales han sido en nuestro municipio. Este sábado volverán a Segovia para dar el pistoletazo de salida a la fiesta. Ya vienen los gabarreros. Cuando pensamos en adoptar un animal son los cachorros los que más llaman la atención y a veces los perros y gatos más adultos se relegan a un segundo plano. Por eso desde las protectoras de animales recuerdan las ventajas de llevarse un abuelete a casa. Son más tranquilos y al contrario de lo que se cree, tienen aún mucho por aprender. Ella es Trini, una galga segoviana con nombre flamenco que busca ahogar, pero como muchos perros adultos queda relegada a un segundo plano ante los cachorros. Cuando hablo de perro senior hablo de disfrutar de la vida. No tienes complicaciones, no tiene toda la parte esa de hay que trabajar determinadas cosas, que evidentemente sí que hay algunas cosas que trabajar, pero ya ves, es un perro que se amolda. Ahora mismo si nos fuéramos a pasear podríamos estar paseando toda la mañana y no habría ningún problema. Tienen energías, tienen ánimos. Tienen aún mucha vida por delante y mucho amor que dar. Las protectoras recuerdan que la frase, nunca es tarde para aprender, también vale con nuestros amigos perrunos. Cuando uno de estos perros que no ha vivido en una casa o que ha sufrido un abandono, de repente lo reciben en una casa donde tiene cariño, donde tiene sus necesidades cubiertas y demás, nos lo dan todo. Eso sí, como nosotros, a medida que nos hacemos mayores tenemos que cuidarnos más y hacernos algún chequeo. Tenemos que salir a hacer ejercicio, a hacer buenos paseos para mantener la musculatura. Sí que tendremos que tener en cuenta también que a nivel veterinario debemos estar un poco al loro, determinadas cosas. Aproximadamente el 40% de los animales que están en las protectoras son senior. Por eso desde las asociaciones piden más segundas oportunidades para estos amables abueletes de cuatro patas. Hoy hay que lamentar un fallecido en el Hospital General con COVID. Una mala noticia que empaña los buenos datos semanales. La presión hospitalaria continúa bajando. La semana concluye con solo dos personas en la unidad de cuidados intensivos. Son 10 los ingresados en la planta COVID. La incidencia continúa bajando. A 14 días está en 711 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy solo se han notificado 42 nuevos positivos. Analizamos las cifras que nos deja el COVID, la situación epidemiológica en la última semana. Esta semana se han registrado las cifras más bajas de contagios de lo que llevamos de año. En los últimos siete días se han notificado 450 positivos. Los casos de coronavirus continúan bajando. La sexta ola sigue su tendencia descendente y se acerca ya a valores similares a los registrados antes de las navidades. La incidencia acumulada a siete días es de 271 casos por cada 100.000 habitantes. Podría rebajarse el riesgo a alto en las próximas jornadas. A 14 días la semana concluye con una incidencia acumulada de 711 casos por cada 100.000 habitantes. Ya son 23.224 los positivos por coronavirus que se han notificado desde que comenzó la pandemia. 414 de las personas fallecidas en el hospital tenían el virus. Esta semana ha habido que lamentar dos muertes en el complejo hospitalario. A pesar de esta mala noticia la presión asistencial continúa bajando. Este viernes hay 12 personas ingresadas. Son seis menos que la semana anterior. Madrid celebra hasta este domingo ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Este año las pizarras de Bernardos juegan un papel fundamental en la sala VIP. Un grupo de arquitectos la ha decorado con 100 toneladas de este material. Conforman lo que ya se conoce como ruinas naturales. Un trocito de las canteras de pizarra de Bernardo se expone en estos días en ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo más importante de nuestro país. Los ejecutores responsables, el grupo de arquitectos Burgos y Garrido. El resultado, bajo el título Ruinas Naturales, este. Crear un paisaje con grandes bloques de piedra. Desarrollamos la idea con ellos y viniendo los arquitectos a elegir bloques y luego instalándolos un poco al milímetro. Se han destinado 100 toneladas de pizarras transportadas en cuatro camiones. Ahora esta feria les abre las puertas a un público hasta ahora desconocido. Supone también un reto porque es verdad que es bastante excepcional estar en una feria como esta, con una apuesta tan potente. Porque está demostrado que ahora sí las pizarras de Bernardo son puro arte. Seguimos hablando de arte. Nos metemos en el estudio del sepulverano Mario Pastor, pintor taurino. A sus 37 años acumula varios reconocimientos por sus obras en las que plasma no solo a los toros y a los toreros, sino también el ambiente de tendidos, como el de las ventas. Mario Pastor, pintor taurino y carpintero, artista y artesano. Estudió bellas artes y su gusto por los toros, los caballos y el campo le llevaron desde muy pequeño a plasmar sus evoluciones en campo y plaza. Yo siempre iba a los domingos a casa de mi abuela sepulvera, tenía un cuaderno y yo siempre dibujaba lo mismo, toros y caballos. Desde pequeñazo. Hay dibujos míos con 6, 7 años y siempre era lo mismo. Y con 13, 14, 15 años. Ha conseguido importantes premios y reconocimientos de los que se ha hablado largo y tendido ya en la prensa. Hice un cartel en el 2015 creo que fue, de la grada de las ventas y luego hice varios y bueno, el año 2019 me dieron el premio nacional de tablomaquía de la paña del quite con un cuadro de un tendido de las ventas. Hoy nosotros nos colamos en la intimidad de su estudio, de sus inicios y de los sentimientos que deja en una de sus mejores obras. Él dice que la mejor, la del retrato de su amigo Víctor Barrio. Seguramente es el cartel más importante que he hecho en mi vida. Pues ese cuadro lleva años aquí en mi estudio y he dado vueltas y vueltas porque me la ha pedido mucha gente y ese cuadro va a ir a donde debe estar, que es en su casa. Restaurante Pazo de Robledo. Elige entre más de 40 platos. Un trocito de Galicia en Segovia. Pescados frescos, pulpería, mariscos y carnes gallegas. Comer natural no es caro, es más sano. Después de un año en blanco regresa el carnaval de Segovia, aunque esta vez son menos las comparsas que le darán colorido en las calles. Hemos estado con algunos de los que sí se han animado a salir para recuperar la alegría después de estos dos años tan difíciles. El carnaval es un canto a los placeres de la vida y ese es el mensaje que quiere transmitir una de las comparsas más veteranas. Vaceos quiere hacer estos días un guiño a la muerte. Nosotros hemos hecho una carroza y nuestra carrocita cuando salga va a llamar la atención porque va también, pero como es un canto a la vida que nadie se asuste. También saldrán a la calle los componentes de semaforitos. Mi comparsa ha sido bastante numerosa siempre. Lo que pasa es que este año, como nos ha pillado un poquito así de sorpresa, vamos a salir menos. Pero la cosa es no perderlo. Y no faltará la comparsa de cana del carnaval segoviano, la senifusa. Junto a ella, una recién nacida, el Club de los Viernes, que será la pandilla galáctica. Un grupo de padres que nos unimos y un día dijimos, bueno, vamos a apuntarnos al carnaval. Todos coinciden en mandar a los segovianos un mensaje, que salgan a la calle a disfrutar de la fiesta. Que de una vez por todas venzamos esta situación y todos a la calle, pero todos. Que la gente joven se anime y siga con esto porque si no, pues se perderá. Salgan con los niños, que lo disfruten, ellos lo disfrutan más que nosotros, aunque todos tenemos un niño dentro. Y este es el mejor momento de sacarlo en carnaval. Por precaución sanitaria ha decidido no salir a Padecim, aunque el resto de las comparsas les ha nombrado pregoneros del carnaval el domingo en la plaza. ¡Os vemos el domingo! ¡Os vemos el domingo, chavales! Balonmano Nava busca mañana sábado enmendar el tropiezo de la última jornada ante el colista. El equipo se enfrenta al sinfín con muchas dudas y un escaso margen de error. Los santanderinos llegan en su mejor momento de la temporada después de cuatro victorias consecutivas. El inicio de año se le está atragantando a Balonmano Nava. Aún no ha ganado en la segunda vuelta y el colchón de puntos que tenía respecto a la zona baja es cada vez más estrecho. Y la verdad es que nos está costando entrar en la dinámica de competición y llevamos cinco partidos, hemos ganado uno en lo que llevamos de 2022 y cuanto antes tenemos que tirar para arriba. La última derrota en la cancha del colista ha encendido todas las alarmas. Pero bueno, está claro que la salvación depende de nosotros mismos, entonces lo que no podemos hacer es perder partidos. Tenemos que ganar, nos surge ganar, nos surge ganar que eso nos va a dar la confianza para continuar. Sinfín llega en un gran momento de forma tras haber ganado los tres primeros partidos de la segunda vuelta y meterse de lleno en la lucha por la salvación. Un rival muy difícil de ganar, que está jugando muy bien, está defendiendo muy bien y para nosotros sería vital, vital porque le pasaríamos tres puntos y si nos gana nos pasaría uno. Entonces obviamente no podemos cometer un error. El técnico navero considera que hay que recuperar el tono de la primera vuelta. Estamos todos dentro de la mediocridad y entonces bueno, los jugadores de la primera vuelta lo han hecho muy bien y ahora en la segunda vuelta no lo están haciendo tan bien o como todos esperábamos. El encuentro se disputará mañana sábado en el pabellón Guerreros-Naveros a las seis y media de la tarde. Y la Segoviana está obligada a ganar en el campo del colista para seguir escalando puestos en la clasificación. El equipo azulgrana espera repetir el juego exhibido ante el Langreo. La única baja será la del delantero Diego Gómez. La Segoviana vuelve a afrontar mañana sábado otra final en el campo del colista de este grupo primero, el Ceares. El equipo asturiano ha sacado 13 de sus 14 puntos en casa. Un equipo que está en una posición complicada y que obviamente ahora cada partido es una final para ellos. Va a ser muy complicado sumar allí, allí el Compostela solo saca un empate, el Bergantino se lleva una derrota, el Salamanca perdió. O sea, es un equipo que ha sabido plantar batalla a rivales de entidad en la categoría, con lo cual no va a ser fácil. Y más en la situación en la que están ellos, que obviamente cada partido para ellos sí que es prácticamente definitivo porque tienen que intentar engancharse en la pelea por la salvación. Un campo con mucho ambiente y de reducidas dimensiones que no beneficia el juego de la Segoviana. Manu González planteará un partido muy similar al de Langreo para tratar de sumar los tres puntos. Este es el camino, no nos tenemos que salir de ahí y creo sinceramente que estamos muy cerca de conseguir esa segunda victoria consecutiva, esa victoria fuera de casa y vamos con ese plan de partido, por lo menos a Gijón. Los azulgrana tendrán dos encuentros vitales de forma consecutiva ante Ceares y Salamanca. Sí, en esta liga no hay ningún partido fácil, ningún equipo fácil, pero es lo que dices tú, al final cuando estás ahí abajo y juegas contra los de tu misma liga, por así decirlo, todavía son más importantes esos puntos. Y ahora nos vienen dos finales, igual que la del domingo pasado, que como decías, tenemos que hacer dos partidos muy serios como los del domingo y sacar los tres puntos el domingo que viene, que es el primero. La única baja del técnico madrileño para el partido de Gijón será la del delantero Diego Gómez. Así nos despedimos, se quedan ahora con la previsión meteorológica para las próximas horas. Disfruten del fin de semana. El sábado comenzará con cielos nubosos que podrían dejar precipitaciones, las temperaturas mínimas sin cambios, mientras que las máximas subirán ligeramente. En el norte de la provincia, cielos cubiertos que dejarán lluvias durante la primera mitad de la jornada. Las temperaturas mínimas se situarán en la barrera de los cero grados, mientras que las máximas oscilarán entre los 12 y 15 grados. En el oeste de la provincia, tónica muy parecida. Día con cielos cubiertos que dejarán precipitaciones durante las horas centrales del día, aunque se espera que finalice la jornada con pequeños claros. Las temperaturas serán muy similares a las del día de hoy, con mínimas que caerán hasta los cero grados, mientras que las máximas serán ligeramente superiores a las de hoy. Será ya, según avanzamos, la zona sur, cuando las temperaturas apenas superen los 10 grados. Aquí se registrarán importantes tormentas. Según avanzamos a los municipios más cercanos a la capital, mañana lluviosa y tarde con cielos cubiertos, pero en la que reemitirán las precipitaciones. Con respecto a las temperaturas, la jornada de mañana será muy similar a la de hoy. De cara a los próximos días, nubosidad para finalizar y comenzar la semana, pero sin precipitaciones. Arrancaremos el lunes con una subida de temperaturas que nos dejará un inicio del mes de marzo con temperaturas máximas muy primaverales que rozarán los 20 grados.